Hoy te voy a enseñar cómo conectar tu Echo Show a tu receptor Yamaha de modo Bluetooth. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestra aplicación de nuestro teléfono para encender el modo Bluetooth. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación, tanto Musicast o AVR Control. Si abres esta, si abre Musicast te manda AVR, AV Controller. Entonces le damos AV Controller, teniendo en cuenta que hay que tener su dispositivo conectado a Internet y que esté encendido. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que vamos a hacer es lo siguiente, si nos aparece de este modo. Vamos a deslizar hacia abajo y vamos a presionar la opción Bluetooth. Usualmente la opción Bluetooth y la opción AirPlay muchas veces se apagan en el dispositivo cuando no están funcionando. Entonces vamos a presionar donde dice Bluetooth y ahora podemos ver la opción Bluetooth en nuestro dispositivo. Y de esta manera vamos a encender nuestro Echo Show para conectarlo a Bluetooth. Deslizamos hacia abajo. Le damos a la configuración. Vamos donde dice Bluetooth. Y vamos a buscar el que dice Estudio de Sonido, que es el dispositivo Yamaha. Hacemos clic. Y ya está conectado nuestro dispositivo Yamaha al Bluetooth de nuestro Echo Show. Vamos a probar una música para que vean. Vamos a bajar un poquito el volumen. Y si pueden ver el logotipo de Bluetooth conectado aquí en la pantalla, al lado del Wi-Fi, pueden ver su logotipo de Bluetooth. Entonces vamos a ir en Alexa a buscar algo para reproducir. Y ya está conectado. 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 No, 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 no No, no, no